Solo me puedo considerar un ganador cuando hay otros que están por abajo mío. El otro me aparezca potencialmente como un enemigo. Una vez que se separa un sector de la población que es perdedor absoluto, hay que reconocerlo como no semejante. Entonces ya no tenemos únicamente gente que tiene distintas posibilidades de acceso en su derecho a la salud y a la vida, sino que tenemos también personas cuya vida vale menos que la vida de otras. Todos los días nos están bombardeando para que pensemos así. Por eso, todos los martes de 19 a 20 por Radio Comunitaria de la Azotea hacemos Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. ¡Suscríbete al canal! Este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, que tiene su origen en el nacimiento de Florence Neitinger, vamos a achacar como lo hicimos también el año pasado, con Beatriz Morrón, licenciada en Enfermería, Magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social, Doctora en Comunicación, Investigadora, Escritora de varios libros sobre la enfermería y sobre la salud, Docente. Vamos a llorar unos minutos, pero siempre, como decimos en Sanos de la Azotea, con un sentido crítico, con un sentido histórico, social, colectivo, porque justamente la enfermería es un actor central, actor, actora central en la construcción de salud de nuestro país. Así que, Beatriz, te agradecemos muchísimo por la comunicación y en principio preguntarte algo que siempre nos llega, de oyentes, de escuchas al programa, ¿qué valoración vos considerás con tus años de experiencia, de recorrido, viene haciendo la sociedad, la comunidad, a enfermeros y enfermeras? Bueno, muchas gracias, como siempre, por invitarme a Pensar Juntas y poder estar comunicados a través de la radio, por estar sanos, sanos de la azotea, y en función de lo que me preguntabas para comenzar a conversar, bueno, creo que la comunidad ha ido, hemos ido como comunidad modificando esta percepción sobre los beneficios que le da una disciplina como es la enfermería, los beneficios en función de actividades que recibe de protección de la salud, de cuidados para el bienestar de las personas, de acompañar y cuidar en momentos claves de la vida de cada una de las personas, en lo individual, en lo familiar y también en lo comunitario, de irse visibilizando o revisibilizando, diría, porque la enfermería nace realmente como con una misión social importante, aunque no se enunciara de esa forma, porque nace pensando en los más desprotegidos, nace, a ver, los cuidados ya fueran pre-profesionales, nacen pensando en la ayuda del otro, del enfermo, del herido en la guerra, del que justamente pasa pestes y pandemias como en este momento, en el siglo XXI estamos atravesando, en siglos anteriores también se han dado siempre pandemias, o sea que la enfermería, aunque estuviera en un estadio pre-profesional, siempre ha sido visto como una acción de ayuda humanitaria, involucrado justamente con que la mayor cantidad de personas sufra el menor daño posible. Entonces creo que, bueno, eso a veces en algunas etapas se ha ido, fue más difuso, también en función, haciendo saltos históricos realmente y respetuosos, digamos, de siglos, porque estamos hablando de lo pre-profesional y luego podemos ponerlo ya en un estadio profesional, pero cuando en la década de los 60 en América Latina y en Argentina, por supuesto también, en consecuencia, ingresa más la enfermería a los espacios hospitalarios, hospitales, escuelas, la enfermería más involucrada, a solicitud de la política pública de ese momento y de las recomendaciones internacionales, a pensar más en la formación médica y en la atención de pacientes que se requerían con ciertas patologías para poder ser estudiadas en estos hospitales de escuela por los estudiantes de medicina, va alejándose de la riqueza que tuvo, por ejemplo, en la década del 40, en el 50, con una enfermería involucrada con la salud comunitaria, con el cambio paradigmático de Ramón Carrillo en Argentina y las escuelas de enfermería, acompañando esos cambios paradigmáticos en la visión del derecho a la salud, de las necesidades que se generan a partir de las desigualdades sociales, de la protección de ciertos grupos vulnerables, como son los niños, como son los ancianos, como son las personas con discapacidades, lo que es la puesta en la escena también del Ministerio de la Creación, no se crea el Ministerio de Salud, primero la Secretaría Nacional de la Secretaría de Salud Pública de la Nación, con Ramón Carrillo a la cabeza, y luego transformada al Ministerio, con él como su primer ministro, también visibilizando el desastroso escenario de la salud que teníamos en la Argentina, enfermedades endémicas, bueno, en función de esto también la enfermería había tenido momentos como en los inicios, también fines del 19, principios del 20, con la escuela de Cecilia Grierson, el involucramiento más que en mantener la salud y promover la salud y prevenir la enfermedad, que en el restablecimiento, dado también la evolución y los conocimientos que la ciencia médica tenía, en donde no es lo mismo que en los 40, en los 50, pero se ha ido reconfigurando esta relación con la comunidad y creo que también se ha ido fortaleciendo en este momento, en las últimas décadas, una relación de mayor confianza, primero por el respeto que la enfermería también ha ido reconfigurando en función de las decisiones de las personas, de los usuarios del sistema de salud, de aquellos destinatarios, antes también la enfermería, por fuera de lo que hoy es todo el andamiaje de derechos, tenía una bronta, creo, mucho más autoritaria y más cuestionadora de aquello que pensaba que a lo mejor ponía en riesgo la salud de las personas y hoy es necesariamente más respetuosa de las decisiones, de las diversidades, antes era muy heteronormativa, bueno, todo esto hemos ido cambiando, no solamente los enfermeros, sino que ha ido cambiando la sociedad y en consecuencia también los trabajadores de la salud y replanteándose una serie de desafíos que antes no los tenía ni en cuenta, antes era una cuestión absolutamente normativa y esto era complejo, porque así también nos formaban, quiero decir, a todos se nos había ocurrido semejante barbaridad, digamos, esas formas de actuación, sino que el sometimiento que se esperaba de los padecientes daba como una autoridad para poder reglamentar sus vidas y eso realmente perjudica a todos, inclusive a los propios trabajadores, porque pierden el sentido de su razón de ser. Sí, Beatriz, vos justo hacías hacías este repaso, ¿no?, de esta relación entre la comunidad, la sociedad y enfermeros y enfermeras y como toda época tiene su subjetividad, su producción de ideas, ¿no?, su construcción cultural y justamente ¿cómo ves esa construcción que entre los padres, ¿no?, entre trabajadores y trabajadoras, enfermeros y enfermeras, como el campo de la salud y otros aspectos de nuestra vida, tiene sus orígenes también, ¿no?, en lo religioso, en el ejército, en lo policial, ¿no?, también, entonces, cuántas cosas, a veces, parece que no estuvieran, pero están presentes en cada detalle, a veces, que no le damos tanta importancia, pero que sigue generando prácticas que, bueno, que nos quedan ahí presentes siempre. Sí, bueno, esta construcción de las relaciones entre padres y de, bueno, por supuesto, es muy heterogénea, ¿no?, y si podemos, por ejemplo, anclarla para poder pensarla en cómo se construye desde la formación, ahí podemos, por ejemplo, empezar a analizar cómo se construye desde la formación en estas nuevas asignaturas o miradas también que se tienen desde hace unos años en donde las asignaturas como de ontología y problemáticas profesionales han incluido los temas que la sociedad nos puso en agenda, no la pusimos generalmente los enfermeros, algunos porque teníamos militancia en otros espacios sociales reclamando, luchando por derechos como son desde la perspectiva de género y en otros, pero creo que ha habido, la sociedad ha empujado, me parece, esta nueva relación entre pares en función, siempre pensando esta relación en función de los acuerdos en el ejercicio de la profesión. También tenemos que tener en cuenta que hasta no hace tanto, no se, entre pares no se discutía, digamos, cuáles podrían ser los modelos de gestión de los cuidados, que también es otra, cuál era la centralidad de nuestra función, cómo era la relación con los otros trabajadores de la salud no enfermeros, como en general los médicos no se preguntaban antes cómo era la relación entre pares no médicos, ¿no? y hoy hay, no digo que sea extraordinariamente fluida a lo mejor o profusa ese tipo de análisis, pero hoy se está dando, hoy vemos que sobre todo con los grupos de acuerdo a las, esto también tiene mucho que ver con, decía, cómo se va configurando la formación con el, con todas las universidades que se generaron en el bicentenario y esas universidades todas han tenido la obligación de incluir la carrera de enfermería dentro de su propuesta, de su oferta académica, no hay ninguna que no tenga la carrera de licenciatura en enfermería, eso ha hecho también que las características de los ingresantes a la carrera por la distribución geográfica, hablo de la provincia de Buenos Aires especialmente, la distribución geográfica de esas nuevas universidades con esta oferta en una profesión que antes podía ser en el nivel auxiliar o técnico y ahora les estaba ofreciendo la posibilidad de tener el grado académico, también se da a veces en ingresantes y que van a tener graduados próximamente que son la primer generación que en estas familias y a veces en estas comunidades, barrios, tienen un graduado universitario, entonces también este capital de experiencias e historias familiares, barriales, comunitarias, también traen otras discusiones, entonces creo que es un momento de transición, bien, que nada está consolidado a veces cuando se van abriendo nuevas puertas, también hay que pensar que es muy rígida la institución hospitalaria, no estoy hablando de los trabajadores, sino de la institución en sí y las lógicas a veces que se acuerdan en las instituciones y no necesariamente estoy hablando solamente del ámbito privado, entonces es complejo, lo más interesante a mi modo de ver es pensar cuán valiosas pueden ser estos aportes en la formación que podemos dar los docentes para repensar, revisar, redimensionar el rol de la enfermería y en función de esto el rol de los equipos de salud en donde los enfermeros estamos ejerciendo y cómo podemos también colaborar y fundamentalmente hacer una sinergia con discusiones en donde la problemática que la sociedad tiene en el caldero filtre fácilmente tiña y se vuelva a repensar las veces que sean necesarias esas reflexiones para poder profundizar una relación entre pares que consolide una disciplina que es indispensable para el funcionamiento social y de las instituciones sanitarias pero que no siempre por ejemplo tiene claro de qué manera por ejemplo consolidar mejores condiciones de vida y de trabajo que cuestión tan paradójica para los profesionales de la salud estamos charlando con Beatriz Morrone licenciada en enfermería magistra en el sistema de salud y seguridad social doctora en comunicación investigadora escritora docente y también aprovechamos para celebrar Beatriz es malplatense y está presidiendo el consejo provincial de enfermería en el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires Beatriz una cosa que escuchaba cuando compartías es esta importancia de las condiciones de vida y de trabajo de enfermeros y enfermeras qué aspectos se juegan en la práctica y qué relación tiene con con las políticas públicas esto este es un tema para mí central en las discusiones que tenemos que dar en todos los ámbitos de formación de ejercicio etcétera hay una larga historia de la enfermería de dar por hecho y no cuestionar que hay que poner el cuerpo literalmente y que yo recuerdo que siendo graduada ya con casi 10 años de experiencia seguía transitando por conversaciones con mis colegas en donde decían bueno pero uno es enfermero entonces sabe que va a terminar con su columna destruzada una sabe que eligió esto o sea como que se daba naturalizado que en el ejercicio de la profesión era inevitable tener daños físicos y psíquicos que conlleva por ejercer la profesión o sea que venía en el paquete de elijo esto voy a terminar mi carrera de esta manera me voy a jubilar de esta manera de hecho muchos enfermeros y enfermeras sobre todo enfermeras se jubilan anticipadamente por cuestiones de salud esto es una urgencia hay que revertirlo de alguna con diferentes estrategias primero desde la formación el no justamente el cuestionar y no naturalizar hacer un trabajo inverso para que sea esto también para que las condiciones y medio ambiente laboral no sean perjudiciales para la propia salud de los trabajadores estoy hablando en general y de la enfermería en particular esto también se da y se empiezan a cuestionar mucho mucho los fines de los 80 cuando irrumpió en nuestra vida en toda la sociedad en el mundo el HIV y ahí teníamos una enfermedad que aparecía sin cura que los avances han hecho que sea crónica pero no no se cure y nos ponía en jaque en lo que teníamos hasta ese momento claro que todo aquello que nos podíamos contagiar si no tomábamos los recaudos necesarios iba a poder ser solucionado con un antibiótico entonces ahí nos vimos frente a un enemigo que podía costarnos no solamente la vida sino que además iba a permanecer con nosotros y de hecho está permaneciendo a lo largo de las décadas por lo menos hasta el día de hoy eso sumado a muchas otras cuestiones creo que son centrales es el preservar las condiciones y medio ambiente laboral adecuados para evitar que se lesionen los trabajadores es una responsabilidad de todo empleador y dentro de esto no importa si es público o es el Estado y dentro de esto también lo que hay que generar son alarmas en los trabajadores que permitan identificar rápidamente aquellos escenarios donde no son no es propicio para el ejercicio de la profesión para las tareas laborales porque ponen en riesgo a los grupos o a las personas y poder también colaborar fundamentalmente con los trabajos de investigación que se hacen y con los relevamientos que va a ir profundizándose también cada vez más como centrales dentro de los análisis que hacemos de nuestro ejercicio el salario es un indicador es una variable fundamental para analizar las condiciones de vida y de trabajo pero también hay muchas otras no solamente esas entonces esto también hace cuando hablamos de la formación este punto que estoy mencionando y por el que vos me preguntás no es central dentro de los programas de estudio y a veces justamente en las prácticas pre-profesionales ni siquiera se cuestiona donde uno con colaboración de los docentes cuando va a la práctica pre-profesional justamente estar cuestionándose estas situaciones entonces bueno tiene que ver también con todo un modo de entender de entenderse el trabajador y a la fuerza de trabajo desde una óptica en donde donde la mirada no está impregnada del ideario también religioso de entregar la vida de dar todo del ideario maternal por los otros doy lo que tengo sin importar si esto conlleva un riesgo para mi vida hay muchas cuestiones que tienen que ver con el género con la maternalización de nuestra profesión con los límites que debemos poner con utilizar nuestro conocimiento sobre prevención promoción sobre salud laboral que no han estado en agenda permanentemente y bueno también es nuestra obligación seguir poniéndolo en agenda hay trabajos hechos también inclusive en Mar del Plata algunos de mi autoría que se hicieron en los 80 y en los 90 y que bueno a veces fueron vistos como una amenaza hasta por los propios colegas porque cuando uno habla de un tema o cuestiona algo sucede una reacción inversa no entendiendo a veces la finalidad que conlleva poder arribar a conclusiones que permitan mejorar algunos de estos aspectos que sean por lo menos mejorables en el marco de resolución que tenemos ¿no? ahora Beatriz todo lo que comentás ¿no? que cuánto porque digamos el colectivo de enfermería es muy amplio ¿no? dentro del campo de la salud y cuántos ejes que de alguna manera se han naturalizado ¿no? en un sistema de salud argentina que siempre tiene experiencia que a veces nosotros decimos bueno parece que estuviera armado específicamente para la enfermedad ¿no? y justo coincide también con el nombre ¿no? incluso enfermeras ¿no? nosotros a veces decimos y si en vez de enfermeros se llamaran saluteros por ejemplo saluteras digamos pensar en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud ¿no? acá hay una cuestión muy interesante por lo que estás mencionando que es no es una traducción la palabra enfermería o sea el término enfermería es totalmente contrario con el término que se acuña el término anglosajón NERF ¿no? que se acuña ya que hablábamos de Flores Nightingale y los años de su nacimiento y ella como la figura emblemática de la enfermería moderna o sea la sistematización del estudio y de una serie de cuestiones que hacen que justamente el 2020 el dicentenario del nacimiento de Flores Nightingale haga que sea el año internacional de la enfermería la palabra nurse del inglés significa nutrir la que nutre no tiene nada que ver con la enfermedad que deriva de enfermería la que nutre totalmente diferente el nurse con la enfermera entonces también esto lo semántico a veces como determina como estabas mencionando el rol aparentemente somos el grupo más numeroso que decías pero contrariamente somos el menos numeroso porque nosotros somos el más numeroso porque somos el 60-70% del personal sanitario por decirlo de alguna forma del equipo de salud los enfermeros en las instituciones el 60-70% de todo el personal de una institución de atención de la salud corresponde a la fuerza de trabajo de enfermería no obstante eso el resto el 40 no es que son todos médicos en el 40 están los nutricionistas los médicos los psicólogos los trabajadores sociales que se dedican a la salud o sea un pool de profesiones sin embargo este 60% es el más débil en función de las decisiones y de la jerarquía en la gestión de la institución que no es tema menor por el otro lado el ratio enfermero paciente enfermero habitante es bajísimo por lo tanto este es un indicador en donde parecemos muchos parecemos la mayoría pero realmente somos en este ratio o sea esa relación enfermero habitante que sería como uno va analizando la fuerza de trabajo que tienen médicos cantidad de médicos por habitantes cantidad de enfermeros por habitantes bueno cantidad de ingenieros agrónomos por habitantes en zonas rurales bueno como podríamos armarlo somos tenemos un ratio enfermero enfermera ciudadano habitante absolutamente riesgoso en este momento somos nosotros somos una fuerza de trabajo absolutamente escasa para la cantidad de prestaciones de cuidados que se requieren entonces a veces parecemos mucho porque estamos las 24 horas del día dando vuelta en una institución dando vuelta en el sentido de haciendo cosas generando cuidado generando trabajo llevando adelante las instituciones somos generalmente un plantel que a veces está en el 60 en el por ciento de la masa de trabajadores pero en un ratio por ejemplo si lo ponemos en términos de recuperación de la salud enfermero paciente absolutamente riesgoso para ambos para la seguridad del paciente y para la seguridad laboral del enfermero Beatriz sabemos que también has trabajado con el doctor Hugo Spinelli con quien hemos hablado muchas veces en el programa es interesante cuando él analiza esta naturalización de las 24 horas de trabajo o más donde bueno claramente las dificultades que genera para un trabajador de salud y en el caso de enfermeros y enfermeras que realmente el nivel de dedicación y de intensividad es muy importante en la construcción de salud en el caso de las guardias como mencionaba los 20 guardias que se denomina o se menciona denuncia como una cuestión natural llama la atención no solamente no lo es sino que además sí podemos decir que en ese caso sacándolo del análisis que es imposible seguir validando que eso deba ser así y pueda ser así pero en general hay breaks hay momentos de descanso no estoy diciendo de dormir ni nada hay momentos de descanso de salir del área de ir a cenar de ir a tomar un café aunque sea a realizar una actividad como puede ser los análisis de historias clínicas o un ateneo en el caso de la enfermería se ha naturalizado que la enfermera debe estar al pie de la cama del paciente y no se mueve del área se mueve para alguna cuestión que tenga que ver con la atención también de los pacientes entonces ahí no hay descanso no hay break no hay salida como para poder pensar desde otro lugar alguna cuestión como puede ser un ateneo no es que no se pueda sino es que la organización de la institución por la carencia también de fuerza laboral prácticamente no lo permite y no lo permite tampoco porque no lo calcula porque considera que no debe salir del área 8 horas de guardia o 12 como se hacen o 16 cuando un enfermero está en una institución y luego con el pluriempleo va a otra directamente y lo único que tiene es el tiempo de traslado entre un lugar y otro y que es todos los días no una situación excepcional todos los días de su vida en todos los años de su existencia laboral está 16 horas en una institución sanitaria al lado de la cama del paciente eso es imposible subjetivamente tolerar para cualquiera que importante la construcción de poder esto que Foucault analiza muy bien el poder el saber la verdad en todo esto las prácticas claro podemos sumarle a todo lo que Foucault nos dijo y nos dice digamos por la potencia de sus estudios que dice también una una colega la doctora Denise Gastaldo una enfermera brasilera que hace muchísimos años ejerce no solamente ha ejercido en Brasil sino que ejerce en Canadá y Denise Gastaldo postula que la enfermería niega digamos su poder no lo percibe y lo utiliza más para mantener las instituciones funcionando que para generar cuidados de calidad para los pacientes y mejorar sus condiciones de vida entonces ella dice que nosotros acumulamos mucho poder no solamente en las instituciones por diferentes cuestiones que tienen que ver bueno con la permanencia con el conocimiento de cómo se desarrollan no solamente los procedimientos específicos disciplinares sino cómo la institución funciona una serie de cuestiones que va analizando pero que todo eso en vez de usarlo para nuestro beneficio en el sentido positivo el beneficio de reconfigurar nuestras formas de trabajo etcétera etcétera y de garantizar los derechos de los pacientes se pone en función de que la institución siga funcionando entonces ahí la cuestión la construcción de poder y cómo las enfermeras a veces no ella dice es ética esta sumisión esta negación del poder es ético realmente estamos privándole a las personas a los pacientes que requieren de nuestro cuidado una serie de posibilidades que por no enunciar concretamente por ejemplo que la fuerza de trabajo es insuficiente lo recargamos sobre nuestros hombros pero sabemos que nunca vamos a poder dar lo que podría dar una relación enfermera-paciente que fuera suficiente que es una mirada con la perspectiva de Foucault que dice es ética la sumisión de las enfermeras la sumisión lo dice en función de esta negación del poder que realmente tenemos y que no lo utilizamos para el objetivo porque no lo no lo no lo no lo no lo percibimos de esta forma ¿no? no es que no lo queramos hacer porque tiene que ver con lo primero que estuvimos hablando en función de de qué propósitos desde la formación nosotros estamos haciendo poniendo digamos alarmas en algunas situaciones en donde sabemos que estamos en riesgo nuestra salud ponemos en riesgo nuestra salud por el ejercicio de la profesión específico y también ponemos en riesgo a terceros que son los que están confiando en nosotros que son los pacientes y las familias que están bajo nuestro cuidado porque cuando no es suficiente no es suficiente no hay manera no hay manera que una persona pueda hacer el trabajo de tres por mejor más brillante y más esforzada que sea aquí entonces lo que hay que generar son políticas públicas como se han estimulado en algunos momentos de la historia de la salud argentina de la salud pública argentina formación de enfermeros pero es insuficiente ha sido insuficiente y ha sido insuficiente por diferentes cuestiones que a la par no se fueron también tratando de resolver una es el salario si los enfermeros y las enfermeras tuviéramos un salario adecuado no estaríamos desesperadamente corriendo de una institución a otra el primer empleo no debería ser una excepción algo que nos llamara la atención y sin embargo es prácticamente en el 80% de la fuerza laboral su realidad cotidiana no un mes o dos a través de los años Beatriz te vamos a agradecer muchísimo por la comunicación y nos queda y nos queda ahí algo circulando en el pensamiento en las emociones y también en el deseo porque realmente la enfermería es muy muy importante para la sociedad el trabajo diario esto que en algún momento sabemos que a vos te gustan mucho las ideas siempre fuiste una lectora ávida por eso vas recorriendo diferentes ejes del saber Descartes en algún momento dijo bueno voy a dudar de todo voy a dudar de todo y habían pasado como 13 siglos de edad media donde nada se cuestionaba y esa es la invitación que hacemos para la enfermería para enfermeros para enfermeras para la sociedad también para cuestionar y construir algo mejor totalmente de acuerdo yo creo que tendríamos que retomar eso vengo a discutir todo así que bueno te agradecemos por la comunicación con nosotros felicitarte también por el rol que venís teniendo en el Consejo Provincial de Enfermería en la provincia de Buenos Aires ya vamos a estar ampliando que va a tener esta presentación este martes en el Líder Internacional de la Enfermería tan particular en esta pandemia pero que se vienen unos desafíos muy muy interesantes para la provincia y el martes fundamentalmente la invitación que anabas ver lo central es por supuesto la intervención del doctor Rovere presentando la escuela de gobierno y la función de la escuela de gobierno dentro de la formación permanente de los trabajadores de la salud y de lo que son todas las instituciones del andamiaje de la salud pública de la provincia de Buenos Aires lo provincial como lo municipal por otro lado los aportes de la profesora Laura Sacchetti que es una investigadora de la historia de la salud pública latinoamericana argentina y de la enfermería también junto con otras profesiones luego más allá de la presentación del consejo voy a tratar de aportar algunos ejes para pensar la enfermería bonaerense desde el punto de vista de su recorrido histórico sus momentos también de importante capitalización de sus conocimientos y de sus prácticas en consecuencia y no es tema menor que el ministro de salud nos esté acompañando y también vaya a estar presente durante las experiencias que los colegas de las distintas regiones sanitarias aportan a través del material que nos han hecho llegar audiovisual y él le hable a la enfermería de la provincia de Buenos Aires en un momento como este que es el de la contingencia COVID-19 donde los enfermeros y enfermeras han aceptado el reto de acompañar este proceso por supuesto cuidando su salud cuidando la salud de los equipos cuidando la salud de la población y llevando como dice el lema también internacional llevando al mundo hacia la salud que creo que debe ser nuestra meta gracias muchas gracias por la comunicación y bueno ahí seguiremos en contacto tratando de en este caso desde la comunicación pensar construir salud desde la enfermería y la atención la atención